En noticias visitó este viernes la casa de Karen Valdivieso, la joven a quien el artista Johnny Rivera le celebró sus cumpleaños y recaudó fondos para mejorar su vivienda. Estos son los trabajos que se adelantan en la humilde vivienda del barrio 9 de agosto. Allí hubo el diálogo con la madre de la menor. Para arriba, para adelante, gracias a Dios, en el nombre de Dios primero que todo, vamos muy bien, gracias a Dios. Mi esposo le ha metido cuerpo y alma a la construcción de nuestra casita. Ya mi esposo hizo el marco y la casa, el marco, el plano, perdón, y la idea son cuatro habitaciones, sala, comedor, cocina, baño y patio. ¿Cuántos ladrillos hasta ahora y cuántos más? Miguel Martínez nos donó cuatro mil ladrillos, por el momento van los primeros mil ladrillos, mañana cumplimos ocho días de haberlos recibido, en la espera de empezar a pedir los otros cuando ya empecemos a subir los primeros mil ladrillos que tenemos ahí. Con los ladrillos recogidos y con el dinero recaudado, el padre de la menor avanza en la construcción de esta vivienda en la que se espera tener cuatro habitaciones. ¿Cuántos ladrillos por ahí? Pues sí, que desee colaborarnos, pues la verdad, pues en cable, cable la verdad no tenemos cablería ni nada, lo que se depende, todo lo que sea de parte eléctrica y todo eso no lo tenemos. Y pues ya lo que deseen, la verdad, pues en el corazón de cada cual lo que deseen colaborarnos, bienvenido sea. Aún faltan elementos para terminar la obra iniciada con la buena voluntad del artista de Pereira, de allí que quien desea ayudar en la terminación de la obra puede hacer llegar sus ayudas a esta familia del suroriente de la ciudad.